Esloras, vas a ver barcos. El apellido Sartú guarda una larga tradición náutica. Hace 60 años, sobre el río Luján, creaban la guardería náutica Sartú, uno de los complejos de estas características más grandes de Latinoamérica. Este año está cumpliendo 60 años y de esta manera lo homenajeamos aquí en Esloras. Estamos festejando los 60 años de guardería náutica Sartú. Un sueño que nació por el año 60, allá en el arroyo Espera, cuando el negocio de la familia era solo un aserradero. En aquel entonces surgía la necesidad de acercar el aserradero al continente para mejorar la rentabilidad del negocio. Y la familia contaba con unos terrenos que eran aptos para tales fines. Paralelamente, la industria náutica daba sus primeros pasos con la producción en serie de embarcaciones de fibra de vidrio, lo cual era toda una novedad. Esto despertó nuestro espíritu emprendedor y vimos una gran oportunidad de mercado. Un gran desafío. Construir un lugar donde se podría guardar las embarcaciones que se estaban empezando a producir. Así fue como, con el apoyo incondicional de nuestros padres, nos embarcamos en esta nueva empresa. Con mucho esfuerzo e ilusión, se encaró la construcción del primer galpón, que marcó el inicio de la guardería náutica. La fiesta de inauguración nos encontró rodeado de amigos y familiares, como hoy, 60 años después. Con el correr de los años, crecieron nuestros clientes y esto trajo aparejado nuevos desafíos. Construimos el segundo galpón, después el tercero, y así sucesivamente. De la mano de nuestros clientes, creció el equipo de Sartú y también la familia. Hoy, nuestros hijos trabajan en la empresa, al igual que los hijos de algunos de nuestros empleados, los más antiguos, y eso nos llena de orgullo. Y como en toda familia, los momentos de reunión y esparcimiento no pueden faltar, decidimos incorporar la isla, un lugar exclusivo para nuestros clientes, donde pueden desarrollar todo tipo de actividades. Nos mantenemos en constante transformación y movimiento. Luego de 60 años de recorrido, contamos con nueve galpones y construimos un silo para dar respuesta a los usuarios de motos de agua, con un diseño único e innovador, dotado con la más alta tecnología, con el objetivo de brindarle a nuestros clientes la mejor experiencia. A ellos queremos agradecerles por elegirnos, a nuestros empleados, por acompañarnos día a día, y por sobre todas las cosas, a nuestra familia, que le da sentido al camino recorrido. ¡Gracias! 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 ComunidadNautica.com ¡Sumate! ¡Sé parte de este mundo!